Muchas gracias. Solo quisiera subrayar que hoy hemos hablado de los vínculos entre el cambio climático y la migración. Hoy es la prueba refutable de que son evidentes. Ya no es una cuestión de migración o una cuestión climática. Ya no estamos hablando de eso, estamos hablando de la seguridad humana. Porque la migración provocada por estas catástrofes debidas al cambio climático afecta a la estabilidad de los estados y de regiones enteras del mundo, como ha dicho el colega. También afecta al crecimiento económico. Al desarrollo humano, las estrategias de reducción de la pobreza que con duro esfuerzo tratamos de instaurar. Como han dicho varios oradores, el cambio climático y las migraciones que provocan, migraciones sin duda forzadas, caóticas, desorganizadas, son amplificadores de la fragilidad. Por tanto, el problema es mundial y es un problema de seguridad mundial. Y para eso tenemos que entender, tenemos que dar una solución transversal en foros que se ocupan de los conflictos de los derechos humanos más allá de los temas de la migración. Por eso me complace sobremanera ver que la OIM ha colocado esta temática en su reunión anual de este año. Y al hilo de lo dicho por el representante de Benin, el hombre es el causante del cambio climático y es el que sufre sus consecuencias negativas. Otros oradores han planteado preguntas si tenemos conciencia de las cuestiones relativas a la resiliencia. Lo que hacemos al desarrollar la iniciativa ANCE no es solo asumir un planteamiento normativo o un enfoque o crear un marco jurídico, como dijo Etiopía, sino lo que intentamos es ofrecer a los estados, aunque todavía estamos tratando de encontrar los datos, los detalles, pero de ofrecer a esos estados un medio para llevar a cabo acciones concretas, porque dentro de la iniciativa ANCE la red de resiliencia es un componente fundamental. Si podemos preparar a las poblaciones a adaptarse, a resistir, es la primera medida para controlar una migración que será menos caótica. Si podemos prestar esa asistencia mientras que emigran, eso va a limitar las consecuencias negativas de la migración. Y si cuando llegan a otra zona de su país o a otro país, cuentan con soluciones para que encuentren otras perspectivas, que se les ofrezcan soluciones, entonces el potencial negativo de estas migraciones se pueden prever y se pueden contener. Y para eso hemos de trabajar juntos, aparte de toda la labor normativa que hemos de desplegar. Sí, respondiendo a Etiopía. Efectivamente, el marco jurídico está incompleto, por eso hemos decidido actuar, no de forma vinculante, a través de una convención, sino actuar para ofrecer soluciones a un tipo concreto, a una categoría concreta de migrantes. Pero aquí lo importante no es la norma, sino más bien la aplicación, la puesta en práctica de esta norma. Y con esto respondo parcialmente a la pregunta planteada por el distinguido representante de Venezuela, cuando ha dicho, ¿qué hacemos con las multinacionales? Tiene usted razón. Las empresas multinacionales pueden ser un vector que provoque mucha negatividad, pero si se les enmarca adecuadamente, pueden ser un vector de desarrollo. Recuerden que toda multinacional tiene que actuar dentro de un marco jurídico soberano de un país. Por tanto, son los países los que tienen la responsabilidad de canalizar a estas multinacionales a las que les dan concesiones de explotación. Por eso hemos de ser autocríticos, somos nosotros los que tenemos que hacer los primeros esfuerzos para que los que se encuentren, en primer lugar, ante efectos negativos como la desforestación y todos los efectos negativos de las empresas mineras, por ejemplo, asegurarse de que estos efectos negativos no se produzcan. Esa es la soberanía, la potestad de los Estados hoy por hoy. Y estos son mis comentarios. Gracias, señor embajador. Y para concluir... Gracias. Gracias.